El vértigo es un trastorno del sentido del equilibrio que se caracteriza por una sensación de falta de estabilidad. Esto es, información de salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El vértigo se relaciona casi siempre con una alteración del sistema vesticular que se halla dentro del oído interno y coordina el mantenimiento del equilibrio, así como de nuestra postura. El vértigo se puede disparar por cualquier circunstancia en la vida, pero lo más común en ese momento se puede dar por golpes traumáticos en la cabeza, o por giros bruscos que hacemos nosotros cuando estamos haciendo algún tipo de actividad. Lo que hace ese giro brusco que nosotros hacemos o cuando nos damos algún golpe a nivel de la cabeza, específicamente casi cerca al oído, lo que hace es que la vibración del golpe al pegar en el oído hace que las bolsitas o los otolitos se desprendan y genera el vértigo como tal. La persona que le genere el vértigo va a presentar náuseas, sensación de mareo, cefaleas fuertes, constantes, cuando se para de la cama se va a marear, cuando se agacha también constantemente se puede marear fácil, puede permanecer periodos muy largos en el día, en la noche, con cefalea constante. Son síntomas que hay que tener en cuenta para consultar inmediatamente al médico. Este trastorno puede afectar a cualquiera, aunque en niños se presenta en forma de crisis espontáneas y pasajeras, y en ancianos puede evolucionar hacia una inestabilidad crónica. Cuando hay un vértigo iniciando, pues la persona puede moverse por sí sola, ¿cierto? Pero cuando ya hay un vértigo avanzado, ya la persona como tal le cuesta su movilidad por sí sola, porque siempre va a sentir mareos, siempre va a sentir náuseas, siempre va a tener que estar en compañía de alguien. Entonces es muy delicado, por ejemplo, cuando lo dejamos avanzar, ¿por qué? Porque si vamos a salir de casa o estamos en casa en cualquier momento, nos puede dar la crisis y nos podemos o caer o ocasionar un accidente nosotros mismos cuando presentamos lo del vértigo. Para el diagnóstico del vértigo hay que hacer una historia clínica que incluya la forma de inicio, síntomas asociados y factores que lo alivian o empeoran. Primero se tiene que ver por medio de otorrino. La otorrino es la que medica como tal en caso tal de que lo necesite y la otorrino es la que define si realmente requiere o no requiere terapias. Cuando requiere terapias es remitido a fonoaudiología, en este caso es el área mía, donde se hace una serie de más o menos de seis a diez sesiones donde se trabaja. Dependiendo el vértigo que tenga el paciente hay una rehabilitación completa. En ocasiones no se rehabilita completamente. Entonces, para poder saber si se rehabilita completo o no se rehabilita, necesitamos tener un diagnóstico primero para poder saber. Y obviamente depende también mucho del paciente como tal. Ante casos que no responden al tratamiento habitual, cuando los síntomas son graves y la vida diaria del paciente se ve limitada, se debe recurrir al tratamiento quirúrgico.